¿Qué es el autismo? Hoy nos acercamos a un centro que se llama La Cigarra, que trabaja de manera interdisciplinaria justamente con chicos que padecen de autismo. La Cigarra no es un lugar donde estamos preocupados porque los chicos aprendan a hablar. No estamos preocupados porque los chicos vayan a la escuela, aprendan a hablar. Ojalá puedan hablar, ojalá puedan trabajar. Pero somos extremadamente respetuosos del lugar que tiene eventualmente esa única palabra en el armado de su objetivo de ese chico. Algunos podrán, otros no. Y realmente las consecuencias que extraemos de la clínica es de una eficacia notable. Acá hay chicos que han entrado de esa manera y que han terminado la universidad. Hay casos. Y hay chicos que nunca han hablado. Digo, para tomarte los dos extremos. Ni los empujamos a ser universitarios, ni los empujamos para que dejen de hablar. Cada uno se sirve del espacio al momento de dibujar esa representación del cuerpo, al momento de decir su palabra, al momento de eventualmente dejar encerrados en un tubo esa palabra que lo insulta. Y entonces ese tubo se separa y a veces eso opera para que esa palabra quede por fuera y entonces ellos ya no cortocircuita más. Y a veces eso se revela imposible. Todo queda del lado de lo que cada uno puede hacer con eso. Hay como dos pilares importantísimos acá. Uno es la atención individual. Todos los chicos que participan de la cigarra tienen su tratamiento, su análisis individual. Y los espacios colectivos que tenemos son talleres muy cortitos en tiempo. Son talleres que duran media hora cada taller y se van concatenando a lo largo de años. En los que cada taller está armado a partir de una pregunta o un problema particular en los que suelen toparse estos chicos. Por ejemplo, tenemos un taller que se llama 208X. Que es un taller... 208X es el número de huesos que tiene el cuerpo humano. Entonces, de lo que se trata es, en ese pizarrón que tenemos ahí, por turno cada chico va pasando a dibujar una parte del cuerpo. Tenés que tener en cuenta que hay chicos que nunca han dibujado. Hay chicos que no hablan, hay chicos que no responden a la demanda de pasar a dibujar cuando uno los convoca. Y hay chicos que incluso cuando pasan no pueden parar de dibujar. Entonces, en el juego, por ejemplo, hay que dibujar una parte del cuerpo para poder armar un cuerpo. Y después ponerle un nombre, a qué se dedica, cuántos años tiene. Y en ese punto, en ese taller, lo que se pone en juego es la construcción representacional de cómo vive el cuerpo cada uno de ellos. Y la realidad es que aquella familia que tiene un hijo con autismo y que ha tardado posiblemente en llegar a este diagnóstico, encontrará su espacio o habrá podido a lo largo del tiempo encontrar el espacio donde sienta que su hijo se sienta mejor. Me da la sensación de que ese es el único objetivo que tenemos como padres. Entonces, sentir o tener una mínima percepción de que nuestro hijo está más feliz o se siente más a gusto. Y esto porque rescato algo que recién mencionaban en la nota, que tiene que ver con que no importa si habla, baila, camina, corre o está a la altura de las circunstancias que nosotros pretendemos que esté, porque son las expectativas que tenemos de ese hijo, sino simplemente que la pase bien y que se sienta bien. Y esa evolución va a venir naturalmente. El chico solo va a encontrar este espacio o este nicho donde se desarrolle mejor. A mí me parece clave eso que estás diciendo y que consiste en no confundir el síntoma con lo que está detrás del síntoma. Es decir, que no hable por sí mismo no quiere decir demasiado. Hay que indagar por qué no habla un chico, por ejemplo. Entonces, cuando nos ponemos a indagar acerca de esta problemática, nos podemos encontrar con cuestiones complejas, vinculadas, por ejemplo, con problemas sensoriales o problemáticas vinculadas con chicos que se están, digamos, ensimismando porque viven situaciones como te contaba antes de violencia. O con problemáticas mucho más graves que tienen que ver con fallas tempranas en la constitución de la subjetividad. En todos estos casos, atender al síntoma a través de programas de adiestramiento, del habla, como proponen algunos programas neurolingüísticos, es realmente ir a tapar el síntoma y evitando así ver qué hay detrás de todo esto que realmente tiene que ver con un profundo sufrimiento. Por eso acuerdo totalmente con el tipo de abordajes que se propone desde el Hospital La Cigarra, el centro este terapéutico, donde de manera interdisciplinaria se atiende al niño, a su familia y lo que importa no es que hable o que responda a determinadas expectativas escolares, sino ayudar a que se constituya esa subjetividad que está comprometida tempranamente por una serie de determinantes sociales, psicológicos y donde también puede intervenir eventualmente variables de carácter biológico. Y ahora, constituyendo esta subjetividad, ¿se puede cambiar el pronóstico, se puede cambiar la patología? Por supuesto. Además, partamos de la base que la infancia justamente se caracteriza porque el psiquismo, la subjetividad no está dada, sino que se está construyendo, se está constituyendo y que cualquier intervención temprana va a ser en favor, en ese sentido, posibilitadora de que otras cosas puedan suceder. Por eso nos preocupa tanto este proyecto de ley que está dando vueltas por ahí, a partir del cual se pretende hacer diagnósticos de autismo de manera obligatoria a los 18 meses, a partir de un cuestionario de 23 preguntas que se le hacen a los padres y que, digamos, se reducen a evaluar la presencia o no de síntomas, que como te decía antes, pueden ser indicadores de un millón de causas, porque si a partir de ese cuestionario, que se toma en 15 minutos, se le dice a una mamá o a un papá, su hijo es autista y se le da un certificado, ese diagnóstico emitido con la autoridad que tiene un médico a la madre o al padre produce un impacto que no es sin consecuencia, justamente en ese vínculo temprano que es absolutamente fundamental para ese proceso de constitución de la subjetividad. Que esto no significa trabajar, sí, pero esto es importante, permítime agregar esto, porque si no, también estamos desestimando el diagnóstico precozo, el diagnóstico temprano que también es enormemente valorable y valioso y que aporta un gran desarrollo para esa familia, ¿no? El problema justamente es una tensión, es caminar por un borde, ¿no? Porque si no se confunde, ¿no? O sea, no, al contrario. El problema que está estudiado acá, por lo menos en el país, es que desde la sospecha de los padres hasta que se hace el diagnóstico, a veces pasa entre 1 y 5 años en que se haga el diagnóstico. La cosa es hacer el diagnóstico lo más temprano posible, pero no de la forma más fácil. Hacerlo bien, no reducirlo, a ver, imagínense, reducirlo a un cuestionario de 23 preguntas que un médico tiene que tomar en 15 minutos a los padres. Obviamente. Nosotros lo que estamos diciendo no es que no se hagan intervenciones tempranas, todo lo contrario, como te decía en el bloque anterior, hay un niño que está padeciendo, una familia que está padeciendo, hay que urgentemente intervenir, pero ¿desde dónde? Desde lo interdisciplinario, porque son problemáticas complejas, nadie puede arrogarse el derecho de emitir este tipo de diagnósticos que pueden, como te decía antes, a partir de ellos terminar produciendo aquello que se quería evitar. Eso es lo que queremos remarcar, es decir, no estamos bajo ningún punto de vista en desacuerdo con hacer miradas tempranas, sino evitar que esto se reduzca a la toma de protocolos que además se nos indican con parámetros que ni siquiera pertenecen a nuestra comunidad, que no son locales, ¿sí? Y que a partir de su presencia o no, que se marcan con una cruz, se emitan diagnósticos, ¿sabés qué? Que vienen de la mano de certificados de discapacidad. O sea, fíjate vos, si yo te estoy diciendo que durante la infancia el niño se está constituyendo como sujeto, ¿sí? Un certificado de discapacidad a tan temprana edad, ¿ustedes creen que no va a incidir, no va a terminar formando parte, impactando en ese proceso de constitución de la subjetividad? Me haces acordar a un estudio que se había hecho en Estados Unidos, después este tipo de estudios fue prohibido, donde a alumnos muy buenos de un colegio, cuando pasaron de año le dijeron a los profesores, ojo con este alumno porque es terrible, es terrible, eran alumnos modelos, alumnos son terribles, no rinden bien, molestan a todo el mundo, tuvieron esos alumnos el peor año al día siguiente, porque los etiquetaron... Esos son estudios que se vienen haciendo, se llama el efecto de estigmatización, ¿sí? Entonces, a ver, hay que tener mucho cuidado con esto, y en relación puntual a los famosos certificados de discapacidad que también están pululando por ahí, es impresionante la cantidad de niños que andan portando certificados de discapacidad por ADD, por TGD, por espectro autista, por dislexia. A ver, lo que nosotros estamos tratando de que pensemos todos juntos, y en función de lo que además nos enuncia la nueva ley de salud mental y derechos humanos, es si acaso, en vez de salir corriendo a sacarles un certificado de discapacidad para que rápidamente los niños sean medicalizados con psicofármacos o con programas de adiestramiento conductual, no podemos apelar al hecho de que, porque es un niño, por el solo hecho de que es un niño, tiene derecho a recibir atención integral en materia de salud, es decir, todo lo que precise en materia de salud y educación, no porque esté portando un certificado de discapacidad, porque sabemos que esto mismo va a contribuir a reforzar su posición de discapacitado, sino por el solo hecho de ser niño. ¿Acaso no debería ser este el mayor motivo o razón por la cual un niño debería privilegiarse en la atención en salud? Sí, creo que volvemos siempre al mismo punto. Esto tiene que ver con la posibilidad de evolucionar de ese niño, la posibilidad de tener un desarrollo saludable, un crecimiento como niño y no como adulto, que no se quemen las etapas de lo que debería de... Y no como deficiente. No, no, pero eso ni hablar. Y tener en cuenta la subjetividad del sufrimiento y de la adaptación. Fijarnos qué es lo que él está necesitando y no lo que necesitamos nosotros los adultos para que esa adaptación sea completa, perfecta, tal cual nos venga a nosotros, porque tenemos otras necesidades y no podemos atender otras. Me da la sensación que también tiene que ver con eso. Uno ve la evolución de chicos que tienen un diagnóstico de autismo, que están por ahí correctamente diagnosticados y que gracias a un acompañamiento, a un desarrollo, estos chicos tienen una evolución, pero no medida desde el punto de vista habla bien, corre bien o se desenvuelve bien. No, se adapta a lo que le toca de mejor manera y por eso sufre menos. Porque también el sufrimiento está dado por eso. No en términos de competencias, como ahora se acostumbra a decir, porque ahora se mide todo en términos de competencias lingüísticas, competencias o habilidades sociales. Y en realidad no se trata de competencias, se trata de contribuir a que este niño desarrolle al máximo sus posibilidades, atendiéndolo en consideración a su historia de vida, a sus condiciones de vida, a su familia, a la escuela en la que está integrado, a la comunidad a la que pertenece. Bueno, a todo esto apuntan los nuevos paradigmas en salud mental que enuncia nuestra ley nacional, la nueva ley que tenemos en salud mental y derechos humanos. Pero, si en su lugar o paralelamente estamos promoviendo que se utilicen este tipo de protocolos que te comentaba antes, que se llaman chat, para reducir los diagnósticos a 15 minutos de responder un cuestionario de 23 preguntas, realmente estamos yendo a contramano de todo lo que estamos en el uso. Bueno, gracias, gracias por haber venido. Tenemos que hacer rápido la pausa, ya estamos de vuelta. ¡Gracias!